Ah, que rica sopa. Ah, mi comida favorita. Amiguita, eres muy chico. Quiero comer, ¿cómo tú sabías que yo iba a comer? Ah, amiguita, tú no tapaste la sopa y en el hoy me dio hasta mi casa. Quiero y cómo te lo vas a hacer. Ah, amiguita, me hiciste un poco de falta de comida. Cuando hay comida, yo me aparezco donde sea. Amiguita, ¿tú le quieres un lambón? Yo no, amiguita. ¿Qué tú esperas? No, amiguita, comer un chino de tu sopa. Bueno, Amiguita, hay un problema y bien grande. Si el problema es que no hay plato para irme, échamelo aquí. Amiguita, el problema es que esa sopa se va a basura. Pero, amiguita, yo como basura, dámelo. Amiguita, yo sé que no te va a gustar, mejor no te doy. Tú me estás grameando, amiguita, yo sé que sí. Te voy a decir claro, Amiguita, yo no te voy a dar mi sopa. Yo quería sopa. Amiguita, ¿qué es lo que tú saboreas si tú no estás comiendo? No, amiguita, yo estoy saboreando el huelo que me estás dando. La sopa estaba rica, pero ni para tanto. ¡Dá mucho! Amiguita, te dije que no, ¿verdad? Pero, amiguita, es un flequito, no era más. Un flequito, ni un flecote. Pues cuando tú estás comiendo, yo me paro para ir abajo para ir a que caiga. Yo me lo como, también mira. Yo quería. Sigue queriendo. Yo no quería. Yo no quería. Tú no querías, ¿para qué tú me topiste? Ah, amiguita, pues sabía que sabía. La sopa china, sabía. Eso es mi mayor sueño, probar una sopa china. Lo de la mía no va a ser. Yo me conformo, con la mitad de un flequito así. No, mi guilio. Por favor. No. Un chinchín. N-O, no. Nada más déjame la mesa y tenedad. No, te deje verla. Yo pensaba que éste era mi amiguita. Pensándolo bien, yo te veo un chingo que tú me hiciste una menta antes de luna. ¡Ah, broma, la mía! Yo también quiero. Pero ahí es el maiquilio. Bueno, es mi amiguito. Y lo que yo como, ahí tiene que comer. Eh, maiquilio, solo era a ti que yo te iba a dar. No era ese niño. Igual es lo que estaba. Ay, mi zapita. Bueno, yo no estaba aquí. ¡Ay, mi zapita! No era ese niño. ¡Ay, mi zapita! ¡Ay, mi zapita! ¡Ay, mi zapita! No era ese niño.